Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y sobre las marchas, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal ya ofreció alternativas viales para el día de mañana. En su cuenta de Twitter, la dependencia le pide a los conductores evitar la zona del centro y propone como alternativas Avenida Chapultepec, Doctor Río de la Loza, Fraiser Bando, Arcos de Belén, José María y Zazaga, esto para salir hacia Calzada de Tlalpan, Circunvalación y Congreso de la Unión. Asimismo, propone el uso del circuito interior para evitar paseo de la reforma y más adelante el eje 2 norte, Manuel González.